Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Eduardo Casusol, Calupro Estudio, y en esta oportunidad me encuentro con una de las máximas estrellas de la salsa y cumbia, que este 21 de agosto estará brindándonos un concierto a través del internet. Para que nos cuente más sobre este gran concierto, presentamos al titán de la salsa, Alberto Barros. Gracias por la invitación, la verdad que contento de poder presentar a todos nuestros seguidores este gran concierto que estaremos brindando el 21 de agosto. Ya están las entradas en teleticket, algo así, a disposición, así que espero que, esperamos deleitarlos a todos ustedes con este gran concierto que hicimos en el Arena Ciudad de México, un recinto muy importante en México. La verdad que es todo un honor hacer parte de todos estos artistas que desfilan por este gran recinto, y verdad que contento de poder presentar a todos ustedes este gran concierto. Es un concierto que es un concierto que he llamado Lo Mejor de Alberto Barros, que viene a ser la síntesis de todos estos DVDs que hemos lanzado, que son ya cuatro de la cumbia y son siete de la salsa, del cual dos han sido nominados al Grammy, o el cuatro de la cumbia y el siete de la salsa. La verdad que contento de poder presentar a todos ustedes con nuevas pinceladas estos nuevos arreglos, con nuevos tratamientos armónicos, otras estrellas, muchas estrellas invitadas. Y verdad que quiero que se disfruten este concierto inédito. ¿Qué de diferente tiene este concierto de las producciones anteriores? Bueno, realmente son los arreglos, las nuevas interpretaciones, se han hecho modificados algunos cambios en la estructura de los arreglos armónicamente, y también de los arreglos de los brazos, y es verdad que también nuevos cantantes invitados con estos clásicos de la salsa colombiana y también temas de mi autoría. Espero, verdad, que se gocen este gran concierto que realmente para mí y para todos los que participamos es muy especial. ¿Quiénes son los artistas invitados para este evento? Bueno, que se grabó ya, que se grabó en Arena Ciudad de México, y que será emitido este 21 de agosto a través de la plataforma de Teleticket. Bueno, estarán invitados con Majida, Majida Isa, estará invitado Christian Yaipen, Grupo 5 también, estará invitado... Sé que estará El Mimoso, artista mexicano. Un artista muy conocido en México, que es Ala Masas, y él hace parte también de este elenco. Ah, estará invitada Colombiana Salsa All Star. De Colombiana Salsa All Star estarán invitadas también en este concierto, que hicimos también un tributo a un meli, o manejando a la cumbia colombiana y también a la salsa. O sea, ellas participan en dos oportunidades... Ah, no, perdón, en tres oportunidades en escena. Espero que, verdad, que se vocen estas talentosísimas mujeres colombianas. Y, bueno, también, bueno, los bailarines que hacen parte de este espectáculo, fue grabado con, verdad, con la actual tecnología, en cuanto a video. Esperamos que, verdad, que estamos bien up late, como se dice acá en la United. Estamos, estamos entonces conversando de un mega concierto. En realidad, ha sido grabado en Arena Ciudad de México, y solamente saber que ha sido allí, entonces ya es algo que va a deslumbrar, ¿verdad? Es algo grandísimo. Para los que no tienen referencia de qué es lo que es este recinto Arena Ciudad de México, es como si fuera el Maison Square Garden de Nueva York. Un recinto muy importante donde solamente desfilan artistas exclusivos que pasan por esta tarima de este gran recinto. Así que, verdad, que para nosotros es un honor haber hecho ese concierto ahí. Y, de pronto, para el disfrute del DVD y el álbum que también está en el lobby o está en antesala para próximamente salir al mercado con la disquera Universal. Y Sony en Colombia, este mega concierto que hicimos para todos nuestros seguidores. Ha mencionado usted a uno de los grupos más importantes de la cumbia en el Perú. Estamos hablando de Grupo 5. ¿Qué papel va a jugar? ¿Cuántos temas son? Sabemos que se han relacionado con el tema Una Noche Contigo, pero también pudimos ver en la gira que ustedes tuvieron cantando a Christian Yipén una salsa que era sobredosis. Sí, un tema de mi autoría, sobredosis. Un tema que hice primeramente con los titanes, después la incluí en el tributo. Ahora invito a Yipén, a Christian, para que interprete esta canción de mi autoría. Y, verdad, que quiero que se goce en este tema como salió de espectacular finalmente. El pueblo peruano se ha gozado, se ha gozado, porque en Cajamarca, en Piura, en Lima, con la gira que con usted tuvo, Grupo 5, pues cantaron Una Noche Contigo y sobredosis. Es verdad que no, no. Esa gira fue fenomenal. La verdad que fue todo un éxito. Y creo que la repetiremos, ya no se sabe cuándo, porque estaba pautada supuestamente para hacerla en julio, pero ya con esto del COVID-19 ya todo se ha trastocado y, bueno, esperaremos más o menos para agendar esa gira nuevamente con Grupo 5 para mi gente en Perú. Yo tengo un recuerdo de la presentación que ustedes tuvieron en Piura, donde usted tenía ya su relación de canciones listas, pero la gente le pedía un tema en Piura que no estaba en la lista de canciones. Era A Quebello. Ah, A Quebello, sí, sí, sí. Sí, bueno, pero menos mal que sí, ya estaba montada y, bueno, y sí, rompimos el esquema del show, pero la gente insistía mucho en ese tema. También tocamos un tema de mi autoridad de una cumbia que se llama No me haga más daño, que no sabía que había sido como tan hit en Perú. Un tema que se llama No me hagas más daño. Bueno, un tema que hicimos primeramente con Caramelo Caliente y luego, bueno, he incluido aquí en el tributo a la cumbia colombiana y, verdad, me llevé esa sorpresa, esa grata sorpresa de saber que uno de esos temas había sido hit en el Perú. Sí, sabemos que este 21 de agosto, entonces, podremos gozar de este gran concierto. ¿Cómo pueden comprar sus entradas? Ingresen a teleticket.com.pe Las entradas están disponibles mundialmente. Para nuestros amigos de México, Ecuador, Guatemala, Chile, Colombia, Honduras, quiero mencionarles a todos ustedes que si aún no se han registrado para poder realizar su compra, deben hacerlo con su correo electrónico. Luego les saldrá la opción Departamento o Distrito. Deberán colocar Otro País. Y realmente los pasos son fáciles para poder adquirir sus entradas. Así que ya saben, ya están disponibles las entradas para este gran concierto. Maestro, no será mucho de repente pedirle, ya que veo su trombón atrás de usted, no sé, un solo de sobredosis o un solo de bonita y mentirosa. Algo para su público que está conectada a esta hora. Ya, vamos a ver. Recuerdos sobredosis en el año 84, si no me equivoco. Aquí fue un golazo en el Perú, ¿no? Sí. Sobredosis de pasión por ti. Sobredosis el tema de que cuando ustedes llegaron a Perú por dos fechas, tres fechas y se quedaron largo tiempo, largo rato aquí. Fue 45 días que, no sabíamos que, verdad, estábamos tan pegados allá en la primera gira de Los Titanes de Colombia, mi primera orquesta, la primera orquesta que fundé, Los Titanes, y verdad que fue un éxito apoteósito y no me lo esperaba. Realmente venimos buenas más por tres fechas y hicimos una cantidad que ya no recuerdo, pero nos tuvimos 45 días tocando casi diario. O sea, descansamos uno o dos días a la semana y eso era toda la viajando por todo Perú con este tema sobredosis. Estaba pegado a todo ese álbum por retenerte en trance a otro tema de mi autoría. Estaba, no me vuelvo a enamorar. Bueno, muchos temas, mi razón de ser, bueno, muchos temas de Los Titanes en ese momento, que muchos de esos temas he incluido en estos tributos que he lanzado hace ya, bueno, que vengo lanzando hace ya 10 años. Hace poco también vi a través de las redes una entrevista donde estaba usted, estaba Tito Nieves y también el maestro Sergio George. Y algo que me llamó la atención fue que la mención que hizo Sergio George al decir prácticamente que él es ahora productor musical, gracias a la manito que le dio Alberto Barros en ese entonces. Bueno, sí, gracias. Algo tuve que ver ahí, pero realmente yo creo que gracias a su talento más bien y gracias a Dios, ¿verdad? Que se tejieron las cosas. Este gran productor y pianista neoyorquino Sergio George, ¿verdad? Que yo creo que sí, hago parte de su historia musical y verdad que me honra cuando él hace mención de esta anécdota. Esta anécdota cuando arrancamos, yo lo conocí, estuvimos haciendo fue primeramente un álbum que fue hacer yo a Nueva York con Grupo Star, del cual hubo unos éxitos que obtuvimos en Colombia gracias a ese álbum y bueno, después él me dijo que ojalá que lo tuviera en cuenta que quisiera de pronto poder ir a Colombia y bueno, resulté fue invitándole y se fue para Medellín, se mudó, le pusimos apartamentos y todo y estuvo por ahí como sus años, año y medio viviendo en Medellín y de hecho se enamoró de Medellín y en el momento vive en Medellín ahora, o sea, enamorado de esa gran ciudad. Y bueno, y no es el único porque sé también que al peruano Dante Vargas también ahora participa con grandes artistas de la música. Gracias también, Alberto Barros. Ah, sí, 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 gracias. Es verdad, llegó recién el Dante Vargas, ¿verdad? Había llegado, había estado grabando conmigo en Colombia en esa cuestión, pero acá de pronto se vino a aventurar y de pronto le dije, estaba como ya como haciendo notas largas, ¿cómo es? Haciendo opininos para otros trabajos que como llega la gente a Estados Unidos que empieza a trabajar en otras cosas. Y yo le dije, no, 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 ¿cómo así? Tú no estás para eso. Y enseguida lo enflequé con, estábamos produciendo en ese momento cosas con el maestro Sergio George y lo empatamos y bueno, ahí fue, se catapultó este trompetista y graba con todo el mundo acá. Es uno de los, es un orgullo peruano. O sea, la verdad que, sí, sí, la verdad que Dante ha sido muy especial y muy amigo mío, ya personal. O sea, realmente a veces tenemos compañeros y colegas, pero Dante, verdad, ha sido muy cercano y de verdad que ha sido que, yo en un momento lo llamé mi gurú, porque era mi consejero espiritual y él es muy, siempre ha estado metido en esa onda espiritual y realmente un consejo de Dante, siendo él menor que yo, pues me ayudaba, me ayudaba mucho con su consejo. Increíble, increíble que gente y ahora de la talla mundial como Dante Vargas y Sergio George estén agradecidos también, ¿no? Y lo hagan públicamente como lo ha hecho el maestro Sergio. Hablando del maestro Sergio, ¿qué piensa usted sobre la salsa actual del Perú, la salsa perucha? Hemos visto a Yajair grabando con Sergio George, hemos visto a Daniel Adaracur grabando con Tito Nieves. ¿Qué piensa Alberto Barro sobre la salsa actual, la salsa perucha? Yo creo que gratamente ha evolucionado impresionante y ya estamos, ya están, o sea, de tú a tú, o sea, conozco a productores como Guaranga, un bajista muy buenísimo. Es más, hizo parte también de un álbum, de este álbum, de este álbum que viene ahora saliendo en Lobby, hizo parte, y Canevello, es otro conguero muy bueno del Perú y que, de verdad, están a nivel, o sea, ya no se distingue, o sea, es como el fútbol. El fútbol antes, las diferencias, por ejemplo, cuando jugaba pronto un partido Colombia con Argentina, después ya se fueron equiparando las cargas, eso ha pasado también con la salsa en Perú, ya estamos de tú a tú, a todo el mundo, y los peruanos están haciendo muy buenas salsas. Lo que creo que ha faltado de pronto, que de pronto no les tocó, ha cambiado mucho la dinámica de la industria, de la música, y de pronto no les tocó un momento como cuando la salsa de Colombia se catapultó, o la de Venezuela cuando salió Oscar de León y era salsa venezolana, y bueno, después salimos nosotros con Titanes, con Grupo Nietzsche, con Guayacán, y esas cosas. A Perú ya tiene las herramientas, pero falta como algo que los catapulte internacionalmente, porque en verdad están haciendo muy buenas salsas. Pero realmente avanzado, ¿no? Avanzado la salsa peruana. Bueno, sí, 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 ha evolucionado impresionante, me encanta, me encanta, y de verdad que yo, y a los colegas peruanos, que de verdad que han sido también muchos seguidores, y de alguna manera tengo un agradecimiento con mi gente por su cariño, por su admiración, y entonces de alguna manera ver que esto ha pasado también me encanta, porque en verdad lo llevo en el corazón a toda mi gente del Perú. Le agradezco mucho al Perú. Es más, yo pienso que fue donde de pronto empezó a nacer mi, donde empezó a catapultar mi carrera en el Perú con estos éxitos de sobredosis. En los años ochentas. Y ahí me empezó a despegar internacionalmente. En los años ochentas. En los años ochentas. Así es. Regresando al evento que será este 21 de agosto, luego de este concierto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Estoy cocinando ahora el segundo álbum de Colombiana Salsa All Star. Y eso es lo que ando buscando repertorio y todo, que vamos a salir prontamente también con este concepto de esta All Star de mujeres. Y espero, de verdad, que se gocen esto que vamos a estar haciendo con la pasión y la responsabilidad de siempre. Entonces podemos decir que Alberto Barros ha aprovechado esta cuarentena en estos meses. Yo le he sacado partidos, le he sacado impresionantemente. Yo creo que necesitaba un año sabático realmente, porque hemos venido trabajando y trabajando y trabajando, haciendo conciertos, gracias a Dios. Pero este break, como que de pronto, inicialmente lo vimos como algo traumático, pero realmente lo hemos transformado en algo positivo. Y verdad que me ha servido para reflexionar como persona también. Acercarme un poco más a mi familia también. Me ha servido para darle duro al ejercicio, al gym. He estado metido en eso y haciendo música acá, en el estudio. O sea que de pronto realmente ha sido positivo esto de la cuarentena. Queremos nuevamente que haga la invitación a todo su público, a toda la gente que está conectada a esta hora, para que ingresen a teleticket.com.pe y realicen su compra para este concierto Lo Mejor de Alberto Barros. Eso, bueno, sí, reitero, ¿verdad? La invitación. El 21 de agosto, ya sabes, no se lo pierdan. No tengo claro la hora, pero... Tú sí la sabes, la hora, pero es el 21 de... Ocho de la noche. Ocho de la noche, hora peruana. Ok, hora peruana, ocho de la noche. Estaremos ahí brindando este concierto el 21 de agosto, ya saben, en teleticket.com.pe Ahí es donde pueden adquirir las entradas y espero, ¿verdad?, que se disfruten este gran concierto todos ustedes. Maestro, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros, con sus seguidores que están también a través del Facebook Live y cuídese mucho, que Dios lo proteja. Amén, amén. Porque queremos escuchar a Alberto Barros para rato. Gracias por la oportunidad de poder, ¿verdad?, acercarme a mi gente en el Perú y muchos seguidores latinoamericanos, que esto lo van a ver en todas las redes, para todos nuestros seguidores. Espero que, ¿verdad?, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brindan para poder acercarnos y se puedan gozar de este concierto el 21 de agosto, ya saben, el 21 de agosto, 8 de la noche, hora peruana. Espero que disfruten. Así que Dios los bendiga, los llevo en el corazón. Dios los bendiga a todos los peruanos y a todos mis seguidores latinoamericanos. Eso es lo que hay. Hasta la próxima. Nos vemos.